Bueno, Mariano, llegaste a la final, no pudiste coronar, pero hiciste un gran torneo. Sí, sí, la verdad que fue un muy buen torneo. Superé el nivel que venía trayendo semanas anteriores. Pude ganar partidos a jugadores que están dentro del ranking top 400. A Juan me gané un partidazo ayer. Y bueno, hoy me costó mucho entrar en partido. La verdad que Seba tampoco me dejó entrar. Él jugó una final muy sólida y bueno, yo por momentos muy apagado, con muchos errores. Pero bueno, también hay mucho mérito de él que no me dejó jugar tampoco. Así que bueno, felicitarlo a él. Que tenga también muchos éxitos en todo lo que viene. Y bueno, yo quedarme que la final por ahí no tape un poco todo lo que hice la semana. Así que bueno, nada, muy contento de poder haber hecho una gran semana. Y espero que la semana siguiente pueda ser una gran semana de nuevo. ¿Cómo sigue esto? ¿Vas a jugar el preturname la semana que viene? Voy a jugar el preturname la semana que viene. La semana que viene, si mal no me acuerdo, arranca el miércoles. Así que bueno, estaremos con todo para ese torneo que va a estar más duro que este. Van a ser, Dios quiera, si se puede ir todo bien. Ojalá que pueda jugar los cuatro partidos. Así que bueno, nada, estaré muy contento de poder participar en ese torneo. Haber clasificado, haber ganado los partidos que gané. Y bueno, la semana que viene vamos por más. Y a tratar de arreglar por ahí las sensaciones no tan buenas que me quedaron de hoy.